Incrementan los casos de COVID-19 en el país Familias piden ayuda económica al gobierno Trabajadores de PAT se encuentran movilizados Defensoría pide al gobierno cumplir deuda con PAT Dotan equipos de bioseguridad en el municipio de La Guardia en Santa Cruz Angélica Sosa es la nueva alcaldesa interina en el municipio de Santa Cruz Largas filas en los bancos La Organización Mundial de Salud advierte contagio general en el planeta Ecuador retira cadáveres de las calles